Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. La jornada 14 de la Liga MX trajo dos goles inesperados. Uno de ellos fue el de Carlos Acevedo, que fue el héroe en el empate de Santos ante Querétaro. No fue de la forma habitual, esta vez convirtió el gol con el cual el cuadro lagunero rescató una unidad en la corregidora. El segundo gol fue del portero de Pumas, Julio González, que después de equivocarse en el 2-1 en favor de Toluca, se sumó al ataque y marcó para rescatar un valioso empate como visitante para su equipo. Tras los goles de los porteros de la Liga MX, la prensa de Costa Rica quedó asombrada por cómo los porteros anotaron gol. Sin más, escuchemos cómo reaccionaron la prensa de Costa Rica. La nueva colección Colmys esta locura. Minuto 95, Pumas-Toluca, y empata Pumas con gol del portero. Ok, ok, todo bien, ¿verdad? El portero mete el gol. Y ahí vean, minuto 95, y se empata. Pero una hora antes de que pasara ese gol, pasaba esto en el partido Querétaro-Santos Laguna. Minuto 99. Sí, 99. Es decir, ya se había completado el tiempo regular. Y nueve de reposición. Centro. Aquí viene la pelota. Y el portero también la mete. Bien. Doble gol de arquero. De cabeza. Al último minuto. Se usa mucho, Diego, esta táctica al final de los partidos. ¿Por qué? Porque haces una superioridad a números. Y también los jugadores dicen que el portero es que va a venir a hacer gol. Es como si Diego viene a la otra área nuestra. Ya que si no, Diego no va a hacer un gol. Y te mete un frentazo. Se lo dejan solo ahí. Estaba viendo las redes sociales del Club Santos Laguna y hay alguien del departamento de prensa del equipo que está detrás del marco y está grabando la jugada. Y cuando lo mete, se comienza a reír y él como que no entiende, no capta que del momento y la situación que el portero metió el gol al minuto 99. Por supuesto. Pero que dos porteros te hagan dos goles en el último minuto. Y con muy buena dificultad porque vea. Cabecean biencísimos. La cabecea donde le cuesta el arquero picando. Mejor que un delantero. Porque la van a buscar, van con la intención de que la cabeceo o la cabeceo. Y entre un montón de piernas y un montón de cabezas. Claro, claro. Y en el segundo gol del otro arquero, también tenían como dos defensores encima. Y va y la va a buscar, la va a buscar con un hambre terrible. ¿Sabe a quién me recuerda? El último minuto que vi así. Dexter Lewis con la liga metió uno en Pérez y le daba un cabezazo buenísimo. No me acuerdo. Dexter contra Espuma. Ah, ok. Lo hizo contra Espuma. Ok, ok. Y bueno, nadie lo creía. Que me dieran gol los porteros. Mira, Keylon no tiene gol. No. De cabeza no. Yo creo que Keylon no tiene gol de nada. No. Me parece que no. Una vez que querían darle uno y no se lo dieron. Un penal en una final. Ok. En San Prisa contra San Carlos. No se lo dieron. Pero bueno. Amigos, esto fue todo por el video de hoy. No olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México. Hasta un próximo video. Eso que te imaginas. Eso que parece una locura. Es posible. Y lucharemos hasta el último día. Mientras nos quede ilusión. Por hacerlo realidad.